Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo Si nosotros estamos aquí en Planet Coaster Y bueno chavales pues hoy me ha dado por hacer un top No sé, tenía ganas de ver Que es lo que había hecho la gente últimamente Y creo, porque ya he hecho tanto Creo que no he cogido nada Que haya visto antes, es más, por lo menos yo no me acuerdo Estáis viendo que tiene como Muchísimos árboles, camino Aquí una decoración, he puesto por aquí Un avión y es para que no se vea tan frío Vale, para que no se vea tan Lo pones ahí y ya está Así que vamos allá, nos vamos a ir probando A ver que tal, chavales como siempre Arriba a la derecha os saldrá como una Y un circulito así Para votar, ¿vale? Para votar cuál es la que más os gusta También me lo podéis decir en los comentarios Y así yo sé cuál os gusta más Porque arriba solo sale El porcentaje, ¿vale? Así que no sé quién lo ha votado Así que si queréis dejarlo en los comentarios Y vamos allá, vamos a probar Por ejemplo, vamos a ponerles nombre Para el top y esta sería A ver, tampoco voy a hacer aquí Vamos a poner Montaña de nieve Es muy simple Pero para nosotros hay que poner Esta vamos a poner griega ¿Vale? Sería esta de aquí Esta futurista Esta, por ejemplo Tikitiki Lo pone aquí Y esta desierto Ahora sí, nombre facilito Para que se diferencie una de otra Y vamos a probarlo Tengo bastantes ganas Tengo muchas ganas de probar Sobre todo la de Tikitiki Y la futurista No sé, creo que son las que pueden estar más guapas Aunque la de Grecia O romana esta Sí que tiene buena pinta Es más romana, ¿no? Porque pone aquí Apolo A ver, un momento Quiero ver un segundo Eh... Daphne Y Apolo Apolo creo que es romano Así que sí Vale, va a ser más romana Sí Creo que sí Además esto, ¿no? El coliseo romano Pues venga Romanos Se va a llamar Al final Eh... Vale, ahora Vamos a probar esta Vale, creo que Ahora que me acuerdo Creo que a esta no le he puesto Cola A ver, un momento No, me pone probar Mierda Vale, pues le voy a hacer ron segundo Bueno, esta va a ser la única Que no tiene cola Le voy a dar a probar Para no tener que Entretenerme ahora Y vamos allá, chavales Empieza desde aquí, por lo visto Empieza muy rápido, creo Ah, no, no Esta es la final, eh Ah, no, pues sí, sí Sí que empieza Sí que empieza Vale, vamos subiendo Sí que empezaba ahí Aquí lo mejor de esta montaña rusa Aparte de Joder, que está muy guapo La subida y la bajada Aquí lo importante Es la decoración La gente decora muchísimo A lo mejor que es lo que yo me llevo En hacer un parque O... Bueno, un parque entero O dos o tres zonas La gente lo hace Con una atracción Se llevará horas Así que por eso está tan bien decorada Algún día No sé A lo mejor me... Lo haría Sí que es verdad Que lleva muchísima dedicación Vale, es que esto sí que es lo que no entiendo Las puertas están aquí en el hielo Como si estuviera bailando, creo Es como una pista de baile Es como una pista de baile de esto de... De... Que va bailando en la... En el hielo Vale, pues aquí terminaría Se va a bailar la de montaña de nieve Se va a llamar esta Aquí tendríamos ahora la de romanos A ver, un momento Esta sí que tiene cola, creo No ¿Cómo que no, tío? Si tengo aquí la cola puesta Creo que la tengo que probar primero ¿Cómo que no tengo la cola? Bueno, vale Pues da igual Por lo menos está la gente por aquí Andando para que haga bonito Voy a... Voy a cerrar un segundo Voy a darle a probar Y da igual Me monto aquí con mis hermanos Mira, me importa Mira, mira Mira a mis hermanos Ahí están Pedro, José Luis y Jacinto Todos cargos Todos somos iguales Todos somos cargos Vamos allá Vamos a subir A ver, un momento Me decimos a veces Que no mueva la cámara Para que no entre mareo Pero desde aquí así que no Vale, aquí ya me quito Dios, esta está muy guapa, eh Esta que parece que te dan como vértigo El ir para abajo Vale, esta me va gustando más Que la otra Por lo loca que es A ver si vamos al coliseo Aquí estamos Yuhuu Tío, siempre lo digo Siempre Yo creo que Casi es 100% de las veces Que eso estaría muy guapo En realidad virtual Tienen que meter planes Cosas de la realidad virtual No sé si habrá algún moto O algo Lo he buscado Pero no sé si habrá algún moto O algo para Para ponerle realidad virtual Pero sería ya increíble O algún juego de De construcción así De montaña rusa Voy a ver si hay alguno Si encuentro alguno de montaña rusa De realidad virtual Os lo enseñaré Oh, mira la La hidra, ¿no? Esta es la hidra, creo Que es el monstruo La hidra Un momento, un momento Ahora lo miro, ahora lo miro Ahora me sale que lo miro No sé si es la hidra No sé si es la hidra O el perro ese de tres cabezas Que no me acuerdo Como se llama Cancerver Cancerver Cerver o Cerver No, Cerverus No me acuerdo ya A ver Si es el perro de tres cabezas Así un poquillo raro Pero si es el perro de tres cabezas No pone como se llama ¿No? No A lo mejor se llama Daphne Y por eso pone Daphne Apolo No sé Pero que es Cerverus Algo así tiene pinta Vale, vamos a por la futurista Se vale otra de las que más veo Que tiene Por ahora no me gustaba la del romano A ver esta Vamos a probarla Ah, bueno, espera un momento No sé si está puesta Tío, no me jodas Que le he puesto camino a todas Puede ser que lo que no le haya puesto Es salida Y por eso no cuenta Bueno, no importa No importa, da igual Vamos con esto Con mis hermanos otra vez Que ya no me acuerdo como se llaman Jacinto José Luis Y Perico Mismo Vamos allá Tío, esta Mira la decoración Que esto ¿Veis que los círculos? Eso, eso Y todo esto Esto es pieza por pieza Puesta, eh Wow Ha dado ahí un pequeño lag Mientras que cargaba el mapa Vale Vale, es que esta está muy guapa También, tío Vale, ya ¿Ves? Esta está ya con la segunda Ahí, ahí Por lo menos para mí, eh A lo mejor a algunos Me gusta muchísimo la primera En decoración Es muy bonita Pero esta es que de lo Estas son las montañas Que ellos nos hacen Las grandes Estas tan largas Vale, puede Que me guste más La de los romanos Pero por la decoración Porque me gustan más Los romanos Que Así como Esa edad, ¿no? La de Grecia Romano Que Que más los futuristas Pero bueno Esta montaña rusa Parezco crítico aquí De verdad Sin hablando Pero yo que se ve Me gusta Me gusta Por ahora más La de romano Bueno, es que En decoración, ¿vale? En montaña rusa Esta En decoración Me gusta más la de romano Pero es que esta montaña rusa Mira todas las vueltas Que tiene Y yo aquí habría vomitado ya cuatro veces Y por aquí terminaría Esta Tiene Mis diez, ¿eh? Mis diez Pero no sé si Si me montaría yo En la vida real Vamos, aquí no me montaría yo Ni loco A ver Esta Esta es que ya ve Parece más tranquilita Pero es eso Es la decoración también Dime que esta Creo que no No, o sea, vale Le tenía que haber puesto la salida, tío Vale, le tenía que haber puesto la salida No problema Vamos a darle Ahí estamos Esta Oh, qué guapa Esta es el Es como el Ferrari Land No me digas que es una carrera No me he dado ni cuenta En serio Es una carrera Vale, o sea, vale Esto es muy guapo Esta Me ha ganado, ¿eh? Esta Esta me ha ganado Y mira que todavía no lo he visto Con la piedra Esto para dar la salida Y con los rayos y todo La lluvia Vale, o sea, vale Sabéis que me gustan mucho las carreras En las montañas rusas Mira, mira que guapo, tío Como se ve una en lo harto de otra Dándose la vuelta Mira, es que es una carrera Esta, esta Por ahora esta Se vale ahora Ha superado las otras Para mí ha superado las otras Vamos frenando ¿Quién ganará? Creo que va a llegar igual Puede ser Oh no, ha llegado ella La otra primero Bueno Ha llegado la otra Que nosotros estábamos En aquel lado antes ¿Veis? En realidad no termina ¿No? Creo ¿O sí? ¿Veis? Esas dos carreras En una Termina segundo En la primera Termina segundo Porque te pones en el lado derecho Y en la otra Porque en realidad Es toda una montaña rusa Y en la otra Termina primero Que es cuando termina La montaña rusa Vamos a verlo ahora Por el otro lado ¿Veis? Ahora estamos nosotros arriba Qué guapo ¿Eso qué es, tío? Con una risa Y ahora el llanto, tío No me jodas Qué guapo ¿Dónde está la otra? No la veo, ¿eh? No la veo Vamos ganando Vamos ganando No la veo Es que es eso Creo que Que una La primera Que está a la izquierda Termina en la derecha Por eso es segunda Y luego el revés ¿Vale? Pues hemos terminado Primero Vale, y vamos ahora Con la del desierto Esta se llamaría Tiki-tiki ¿Vale? O carreras O tiki-tiki Lo mismo da Vale Y esta pues lo mismo ¿No? Me imagino que ¿Veis? No... Me cago en todo, tío Me había puesto ahí la... La cola Pero no le he puesto la salida Vamos a probarla Es un tren Bueno, sí lo sabía Pero que quería que había Dos montañas rusas a la vez Creía que era un tren Y otra una atracción normal El tren sí la había visto Vamos allá Esta no sé si ponéis La tercera persona No sé, un poco Como que no se ve Mejor dicho Bueno, pero está guapo Está guapo Ahora pasamos por aquí detrás Si no, nos ponemos Un poco más para atrás En el vagón 2 Aquí, aquí se ve mejor Aquí se ve mejor Uf Un poco más de lío Vale, ahora subimos Es que esta también Está muy guapa Por el... Por el oeste Por las cositas del desierto Del oeste A los redes de Redemption Es que esta... Es lo que digo Se ve raro Está en el segundo vagón O en el primero Que no ves nada Vale, esta la veo más rara O sea, vale Le he cogido por la decoración Y esta la veo más rara Al ser con... De un tren No es tan loca Sabéis Con un tren No puedes girar No puedes hacer un mortal Vale Y por aquí terminaría Pues vale Me podéis decir Cuando queráis A lo mejor algunos ya lo habéis hecho El tirón Pero... Las que más os gusta A mí... Por mí La que más me gusta Es esta Pero por eso mismo Por lo de la carrera Y que cae la bola Para que salgan las dos montañas rusas Eh... Así que... Chavales Yo creo que estaría ya lo que sería El top Y ahora os voy a decir una cosita Que sé que a mucho No os va a gustar Y es que seguramente Chavales que Deje el plan El coaster Vale Sé que dirá Que diré por qué Y es que No... Tío Me cuesta Os lo prometo Que no lo digo Así Que parece teatro Pero me cuesta mucho Porque a mí me gusta Subir vídeos Yo dejé Eh... Durante unos meses Youtube Porque me aburría ya de Planet Coaster Me aburría de Siempre Planet Coaster La gente siempre pidiendo Planet Coaster Subo otro juego Pero solo se ve Planet Coaster Habrá unas 30 personas Que solo vean Todos los juegos Y de verdad Que muchísimas gracias A todos en general Los que vean Planet Coaster Evidentemente también A todos Pero hay como unas 20 o 30 personas Que ven todos los vídeos Le dan me gusta Y... No sé De verdad Muchísimas gracias A... Eso, ¿no? A todos Pero creo que voy a dejar Planet Coaster No sé si para siempre Durante un tiempo Pero... Como veo que a lo mejor En Youtube No llega a ninguna parte Vale, no Tengo 2000 suscriptores Por ahí Desde hace un tiempo Y no lo veo como número No veo Tengo 2000 suscriptores Por eso mismo Creo que voy a subir Lo que Lo que me gusta Vale Sería Metro Los juegos Así de modo historia A lo mejor alguna vez Subo un Planet Coaster Alguna serie Pero... Creo que a partir de ahora Voy a subir lo que a mí me gusta Y es eso No sé que algunos Pues... No os va a gustar Porque estáis aquí Por Planet Coaster Pero... Es que de verdad Estoy así con las manos Porque no sé qué decir Es como miedo Miedo a ver qué opináis Y... Y deciros que No, por ejemplo Eso, ¿no? Cuando subo El Metro Lo que me está encantando ¿Cuándo subes Planet Coaster? Subo otro juego ¿Cuándo subes Planet Coaster? En Planet Coaster Esto... Y... Yo qué sé Yo prefiero subir Lo que a mí me gusta Aunque lo vea menos gente Que... Que eso Que un juego Que me gusta Pero ya llevo dos años subiendo Y me aburre ¿Sabes? Vuelvo Y subo Pero me aburre A ver, no es que me aburra del todo No es que... El juego me gusta Pero después de dos años Pues como que ya no es lo mismo Y eso, chavales Espero que lo entendáis Y... Que a lo mejor Dentro de un tiempo Pues vuelvo a subir una serie Lo dejo otro tiempo Así Y que creo que a partir de ahora Voy a subir lo que me gusta Realidad virtual Mmm... Series Juegos tipo Metro El Sekiro Que sale dentro de muy poquito El live stream Y creo que eso es lo que voy a hacer Eh... Lo dicho Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Si es así Espero que le deis un buen me gusta Compártelo con vuestros amigos Y suscribiros si no estáis Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.